La prensa occidental está llena de historias inquietantes sobre la economía china. Nos dicen regularmente que el rápido crecimiento de China ha terminado, que los datos de China están manipulados, que se avecina una crisis financiera china y que China sufrirá la misma estancación que Japón durante el último cuarto de siglo. Esto es propaganda estadounidense, no la realidad. Sí, la economía china enfrenta vientos en contra, principalmente creados por Estados Unidos. Sin embargo, China puede, y creo que lo hará, superar los vientos en contra creados por Estados Unidos y continuar en su camino de rápido desarrollo económico. El hecho básico es que el Producto Interno Bruto de China creció un 5.2% en 2023 en comparación con el 2.5% en Estados Unidos. En términos per cápita, la brecha de crecimiento es aún mayor, 5.4% en China en comparación con el 2% en Estados Unidos. En 2024, China volverá a superar significativamente a Estados Unidos. No hay una gran crisis de crecimiento a pesar de la retórica ferviente en la prensa estadounidense. Sí, China está desacelerando a medida que se enriquece, pero aún está creciendo considerablemente más rápido que en Estados Unidos y Europa. Hay problemas, desde luego, pero los principales provienen de Estados Unidos, no de la economía de China. En primer lugar, está el problema de percepción. Estados Unidos está impulsando una narrativa negativa sobre China. De hecho, recientemente nos enteramos de que el expresidente de Estilos Unidos, Donald Trump, encargó a la CIA que difundiera propaganda maliciosa sobre la economía china en las redes sociales a partir de 2019. Una táctica específica de la CIA era difamar la importante iniciativa del cinturón y ruta de la seda de China. En segundo lugar, está el aumento del proteccionismo estadounidense. Durante los 20 años desde el 2000 hasta el 2020, China estuvo ocupada desarrollando sus nuevas industrias verdes y digitales, dominando los vehículos eléctricos 5G, cadenas de suministro de baterías, módulos solares, turbinas eólicas, energía nuclear de cuarta generación, transmisión de energía a larga distancia y otras tecnologías de vanguardia. La Casa Blanca y el Congreso, mientras tanto, estaban en manos de los lobbies del petróleo, gas y carbón y, por lo tanto, sin una estrategia para las nuevas tecnologías energéticas. Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Congreso acordaron proteger las industrias estadounidenses para dar tiempo a América de recuperar terreno perdido. En tercer lugar, está la gran estrategia de Estados Unidos para mantener la primacía de Estados Unidos sobre China. Para el establecimiento de seguridad de Estados Unidos, no es suficiente competir con China de manera honesta. El gobierno de Estados Unidos también pone obstáculos en el camino de la economía de China. Parece increíble que Estados Unidos se esfuerce en socavar la economía de China, y sin embargo, realmente lo hace. Tal enfoque fue detallado por un alto diplomático estadounidense, el ex embajador Robert Blackwell, en marzo de 2015, en un artículo para el Consejo de Relaciones Exteriores publicado junto con el coautor Ashley Telles. El artículo, en mi opinión, fue el lanzamiento público de una nueva política de Washington hacia China, una que ha sido seguida por los presidentes Obama, Trump y Biden. Desde su fundación, Estados Unidos ha perseguido consistentemente una gran estrategia enfocada en adquirir y mantener un poder preeminente sobre varios rivales, primero en el continente norteamericano, luego en el hemisferio occidental y finalmente a nivel global. Debido a que el esfuerzo estadounidense por integrar a China en el orden internacional liberal ahora ha generado nuevas amenazas a la primacía de Estados Unidos en Asia, y eventualmente podría resultar en un desafío significativo al poder estadounidense a nivel mundial, Washington necesita una nueva gran estrategia hacia China que se centre en equilibrar el ascenso del poder chino en lugar de continuar asistiendo a su ascenso. Estos cambios que constituyen el núcleo de una estrategia de equilibrio alternativa deben derivarse del claro reconocimiento de que preservar la primacía de Estados Unidos en el sistema global debería seguir siendo el objetivo central de la gran estrategia de Estados Unidos en el siglo XXI. Sostener este estatus ante el creciente poder chino requiere, entre otras cosas, revitalizar la economía estadounidense para fomentar aquellas innovaciones disruptivas que otorgan a Estados Unidos ventajas económicas asimétricas sobre otros, crear nuevos arreglos comerciales preferenciales entre amigos y aliados de Estados Unidos para aumentar sus ganancias mutuas mediante instrumentos que excluyan conscientemente a China, recrear un régimen de control tecnológico que involucre a los aliados de Estados Unidos y que impida a China adquirir capacidades militares y estratégicas que le permitan infligir un daño estratégico de alto impacto a Estados Unidos y sus socios, construir de manera concertada las capacidades político-militares de los amigos y aliados de Estados Unidos en la periferia de China y mejorar la capacidad de las fuerzas militares de Estados Unidos para proyectar poder efectivamente a lo largo de las costas asiáticas a pesar de cualquier oposición china. Todo esto mientras se continúa trabajando con China en diversas maneras que correspondan a su importancia para los intereses nacionales de Estados Unidos. Estas declaraciones de Blackwell y Telly son notables por dos razones. Primero, explican explícitamente la gran estrategia de América sin lugar a dudas. Preservar la primacía de América en el sistema global, incluyendo sobre China. Segundo, enumeraron ya en marzo de 2015 las políticas reales que Estados Unidos ha perseguido durante la última década. Considere las cinco políticas recomendadas por Blackwell y Tellys. Primero, pero Tellys, parece que va a ser un militares de Estados Unidos. Está bien, eso es justo. En segundo lugar, crear nuevos acuerdos comerciales de Estados Unidos con Asia que excluyan conscientemente a China. Esa es una idea absurda, dado que China es la economía más grande de Asia. Sin embargo, Obama intentó y fracasó crear la Asociación Transpacífica para excluir a China, mientras que tanto Trump como Biden persiguieron un proteccionismo flagrante contra China. Especialmente en forma de aumentos unilaterales de aranceles en violación de los compromisos es Biric de Wien o Mercio. En tercer lugar, recrear un régimen de control tecnológico para limitar el acceso de China a la alta tecnología. Eso ya está en marcha, más notablemente con los nuevos límites a la exportación de tecnología de semiconductores a China. Cuarto, fortalecer las alianzas político-militares en las fronteras de China. Esta es la estrategia de Estados Unidos con AUKUS, Australia-Reino Unido-Estados Unidos, el Quad, Australia-India-Japón-Estados Unidos, y el Triángulo-Estados Unidos-Japón-Filipinas. El objetivo de primacía de América es peligrosamente erróneo. Dado que China tiene cuatro veces la población de Sunilos, la única forma de que la economía se mantenga más grande que la de China sería que China permaneciera estancada en menos de una cuarta parte del Pi Sunilos por persona. No hay razón para que eso suceda. Si ocurriera, significaría mucho sufrimiento en China y una gran pérdida de dinamismo global. La primacía no debería ser el objetivo de Salus Nieders, ni el de China, ni de hecho, el de ningún país. El único objetivo sensato para las grandes potencias es la prosperidad mutua, la seguridad común y la cooperación global en cuanto a desafíos comunes como la sostenibilidad ambiental y la paz. El manual estadounidense, que con políticas comerciales, actuales, tecnológicas, financieras y militares de detener a otro país, no es nuevo para Estados Unidos. Se implementó nuevamente a finales de los años 80 para detener el rápido crecimiento de Japón, un aliado estadounidense, porque Japón estaba superando a la industria estadounidense. Estados Unidos obligó a Japón a aceptar restricciones de exportación voluntarias y un yen sobrevaluado. Así, el crecimiento económico de Japón se desplomó y el país entró en una prolongada crisis financiera. China, sin embargo, no es Japón. Es mucho más grande, más poderoso y no está subordinado a los Estados Unidos. A diferencia de Japón, en los años 90, China no necesita ni se quedará de brazos cruzados mientras Estados Unidos persigue políticas comerciales y tecnológicas para frenar el crecimiento económico de China. Para entender las elecciones políticas de China, recuerda la identidad de la cuenta de ingreso nacional que establece que el PIB es igual a C más I más GX menos M. Es decir, el PIB de China puede ser consumido C, invertido, I, consumido por el gobierno, exportado EXIS o utilizado para reemplazar importaciones, M. Las exportaciones de China pueden dirigirse a Estados Unidos y Europa o al resto del mundo. En los últimos años, los mercados de Estados Unidos y Europa se han cerrado cada vez más a las exportaciones de China. En 2023, Estados Unidos importó 427 mil millones de dólares en bienes de China, una baja desde los 536 mil millones de dólares en 2022. Como porcentaje del PIB de Estados Unidos, las importaciones desde China eran del 2.6% en 2018, pero han disminuido a solo el 1.6% en 2023. Darborough Style Advace for Ethical Style News about Trump y Biden Ahora, aquí están entonces las opciones de política que enfrenta China. Con la producción de bienes y servicios continuando en aumento en China y con las exportaciones a Estados Unidos en descenso, China enfrenta un exceso general de oferta de bienes. Ese exceso de oferta reducirá el PIB y podría incluso crear una recesión en China si no se toman medidas políticas para contrarrestarlo. Estados Unidos le dice a China que aumente el consumo para compensar la caída de sus exportaciones. Por ejemplo, China podría reducir impuestos para estimular el consumo. El problema con la recomendación de Estados Unidos es que probablemente China pasaría a un crecimiento más bajo y déficits presupuestarios más altos, como en Estados Unidos. Una segunda opción sería que China aumentara las inversiones domésticas, por ejemplo, para acelerar el cambio de China hacia una economía de cero emisiones de carbono. Hay cierto mérito en impulsar la inversión doméstica para compensar parte de la reducción de las exportaciones a Estados Unidos. Y una tercera opción sería aumentar el chumbo gray strand. Esa política o removería mende un implicamiento más lento y déficit presupuestado más hitos. Una cuarta opción es aumentar las exportaciones a los países en desarrollo. Ese enfoque tiene mucho mérito. Si el mercado estadounidense está cerrado y el mercado europeo se está cerrando, a medida que Europa se vuelve más proteccionista, entonces China puede desviar sus exportaciones hacia los mercados emergentes. Parte de eso ocurrirá automáticamente. A medida que Estados Unidos compre menos de China y más, digamos, de Vietnam, entonces Vietnam comprará más bienes intermedios de China para procesar y exportar a Estados Unidos. Parte de la reorientación de las exportaciones, sin embargo, requerirá nuevas políticas chinas. El poder adquisitivo de las economías emergentes es generalmente más bajo que en Estados Unidos y Europa. Sí, las economías emergentes querrían comprar lo que China ofrece, módulos solares, turbinas eólicas, 5G y demás, pero necesitarán más préstamos para hacerlo. Para que China venda sustancialmente más a las economías emergentes, tendrá que aumentar los préstamos y las inversiones directas extranjeras a esas economías, por ejemplo, expandiendo la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda y los préstamos por parte del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el nuevo Banco de Desarrollo. Puede haber cierta resistencia entre los formuladores de políticas de China a aumentar los préstamos a las economías emergentes, ya que algunas de estas economías ya están agobiadas por la deuda. Sin embargo, las economías emergentes generalmente tienen un potencial de crecimiento muy alto. Su deuda no es demasiado alta, siempre y cuando el periodo de devolución de la deuda, vencimiento, sea lo suficientemente largo. Las economías emergentes pretendan tiempo para extendigiones exar y así poder reembolsar a China los préstamos. Aquí entonces está mi propio resumen de la situación económica en China. El lado de la oferta de la economía de China continúa creciendo rápidamente. El PIB potencial de China sigue aumentando a un 5% anual o más rápido. Además, la calidad de esa producción es alta y está en aumento. China es el productor de bajo costo del mundo de bienes que el resto del mundo necesita. El problema de China no está en la oferta, sino en la demanda. China enfrenta restricciones de demanda principalmente porque Estados Unidos ha establecido barreras contra las exportaciones chinas al mercado estadounidense, y parece probable que Europa siga a Estados Unidos en esto. Aunque China podría compensar esa desaceleración en las exportaciones aumentando el consumo doméstico, sería aconsejable aumentar sus exportaciones a las economías emergentes, en parte expandiendo programas importantes como la Iniciativa El Cinturón y Ruta Seda. Para hacerlo, prudentemente, Chini y Keohauman tour sus préstamos a largo plazo a las economías emergentes. No niego que existan otros desafíos para la economía de China, como cierta sobreinversión temporal en bienes raíces o el exceso de endeudamiento de algunos gobiernos locales. Sin embargo, creo que estos problemas son a corto plazo y cíclicos, no a largo plazo y estructurales. También hay áreas que necesitan más reformas, como el sistema de Wukou, residencia urbana. Aquí también, los desafíos de la reforma son continuos y muy probablemente se resolverán con éxito. Me gustaría ver a China continuar su rápido crecimiento, y sí, superar a Estados Unidos en PIB, a precios de mercado actuales y tipos de cambio, como corresponde a un país que es cuatro veces más grande que Estados Unidos en población. Cabe señalar que en términos de paridad de poder adquisitivo, China ya superó a Estados Unidos en 2017, según datos del FMI, y nada terrible le ocurrió a Estados Unidos. El crecimiento económico de China beneficia no solo a China, sino a todo el mundo. China ha presentado nuevas y efectivas tecnologías que van desde una cura moderna para la malaria, artemisinina, hasta sistemas de energía de cero carbono de bajo costo y sistemas 5G económicos. Deberíamos apoyar el continuo desarrollo rápido de China. Deberíamos dejar de lado las ideas infantiles de primacía y adoptar ideas adultas de respeto mutuo. De hecho, eso ni siquiera es factible en nuestro mundo actual. La mejor solución para la economía mundial sería que China, Estados Unidos y Europa mantuvieran un comercio abierto y políticas industriales acordadas mutuamente. Sin embargo, si Estados Unidos y Europa adoptan una postura fuertemente proteccionista contra China, entonces la mejor respuesta para China es acelerar sus exitosas y crecientes relaciones comerciales y financieras con las economías emergentes. Y es wird Sie sicher freuen, mal was vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre. Die Ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre. Die Ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.